Siguiendo yo a Cristo Yo quiero llegar Siguiendo yo a Cristo Yo quiero vivir Yo nunca pensaba La vida de Cristo Porque no sabía Amarle en verdad Si yo amo el mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Si yo amo el mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Amigo rendido Entrégale a Cristo Convence tu alma Sin dudas de él Si yo amo el mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Si yo amo el mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Un día tan triste Oí su palabra Que dijo a mi alma Busca a tu Dios Si yo amo el mundo Si yo amo el mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Si yo amo el mundo Si yo amo el mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Si yo amo el mundo